Lo que quiere hacer el señor, es lo que quiere hacer el señor, ¿cómo se llama el señor? Ya está muy bien el nombre, Alfaro, eso quiere hacer el señor Alfaro. Quiere hacer esto, voy a arreglarlo bonito para que se vea. ¿Ya? Este señor aquí, este señor aquí, y estos dos, ahí. ¿Sí? Eso quiere hacer el señor Alfaro. 4-3-3. Me dice, oh, quiere jugar 4-3-3 el señor Alfaro. Ese 4-3-3 es defensivo. ¿Sí? Ese 4-3-3 es defensivo. ¿Por qué es defensivo? Veo a Méndez, veo a Grueso y veo a Franco. Veo a 3. Pero es un 4-3-3. ¿Sí o no? Señores, ese 4-3-3 es defensivo por tres razones. Méndez es volante de contención. Grueso, volante de contención. Franco, volante de contención. Y van a estar tres matándose solitos. Mena, Valencia y Plata. Entonces, cuando ataque, cuando ataque, no sé si será la alineación, pero esta es la que ha estado rondando por ahí. ¿Ya? Y otros dicen, otros ponen a Moisés Caicedo. Pero, en programas, han puesto esto. ¿Qué quiere hacer el señor Alfaro? Muy simple. A Grueso, lo va a poner entre guerra y arboleda. Ahí están. A Plata, a Franco aquí. A Méndez aquí. A Mena aquí, como tapón. Y a Plata aquí, como tapón. Y a Valencia, solito. Mátate ahí. Y el correcto. Correcto. Aquí cambiamos el nombre. A Ferigra. Ferigra, Ferigra. Ferigra. Si saben el mensaje que está mandando, que está mandando al mundo el señor Alfaro. Si saben el mensaje que está mandando, ¿no? Méndez aquí. Méndez aquí. El señor Alfaro está mandando a bloquear a toditos. Para que el señor Escaloni, con su 4-3-3 ofensivo, no le hagan daño. Saludos, Sony. Así es. Qué bueno. ¿Cuántos hay en este momento Sony viendo? ¿Cuántos hay? Porque habían 35. Ahora, ¿cuántos más habrán? 40. Llevamos a 40. Eso es bueno. Miren, señores. Eso quiere hacer el señor Alfaro. Triste, ¿no? Con el señor Rueda tuvimos 4-3-3 ofensivo y llegamos al mundial, pero no pasamos de la primera etapa. Por una gambetita. Seguémonos mucho. Con Quinteros seguíamos con 4-3-3 ofensivo y esa es la explicación porque el señor Quinteros cuatro fechas comandó. Porque tenía el equipo completo y ese equipo se adaptó al 4-3-3 ofensivo. Pero después, por lesiones, suspensiones y demás, y unos que perdían ritmo, esa selección se perdió. Y ya sabemos la historia que nos pasó. Que terminaron disolviendo todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? 44. Miren, 44. ¡Wow! Ahora, vamos al faro. A esto. La táctica del bruciélago. La táctica de la uva. La táctica del que no te lleve mi queso. La táctica del... Mira si viene policía. Eso está aplicando el señor Alfaro. La táctica del bruciélago. De la uva. No te llevas mi queso. Policía jugando a ladrones. Sí, pero es verdad que le dan como libertad. Pero, ¿cómo vas a tener ahí un delantero? Si tenemos... Bueno, dicho, ¿cómo vas a tener que Franco sea como delantero? Sí, tenemos... Proezo, no crea jugadas. Méndez, no crea jugadas. Porque él contiene... Plata, va a estar como tapón. Y la arabe va a hacer así. Correr así. Mena también. Así. Y Valencia va a estar acompañándolos. Pregunta. O sea que vas a atacarme con dos puntas y dos delanteros. Y el generador de fútbol, ¿dónde está? El generador de fútbol, ¿dónde está? O sea, yo aceptaría si ahí estuviera Sornosa, en vez de Méndez, y que Sornosa me cumpla a dos de función. Que me cumpla. Y que lo hace en liga. En liga sí lo hace. Ayuda a contener, pero cuando ella tiene el balón, al ataque. En bloque con Plas, en Plas con Plata, en bloque con Mena, y adelante de ellos Valencia. Eso sería algo distinto. Pero Méndez no construye jugadas. Solo destruye. Y Franco es pivot. Yo revisé el historial de los tres. Los tres son pivots. O sea, más para la contención. O sea, para hacer este programa, primero, tengo que investigar. Porque no puedo decir las cosas por decirlo, porque ahí primero te caen. Y pierdes, y pierdes. Y yo no quiero perder. Más bien, quiero deslustrarlos. Entonces, ahí, ahí, no hay generador. Para mí que el faro va a poner la mayoría de jugadores de liga. Ellos estaban acostumbrados a defenderse. Y en la media, creo que le iba a poner a Soronosa y Grueso. No, no lo va a poner. Solamente le va a poner a Grueso, porque me cumple la función. Pero a Soronosa no lo va a poner. ¿Quiere que les diga por qué se fue el señor al faro de Boca? ¿Por qué no le renovaron? Por esto. Porque defendía con todo. Y luego al contraataque, para ver qué pasaba. Y le salió en muchos partidos. Pero no le pudo ganar al River. En la famosa, en la famosa final. No le pudo. River tenía más fútbol y el señor al faro a cuidarse. No estoy hablando de la Copa Libertadores, por si acaso. Sino en una final que es jugar. Y siempre. Jugaba con anti-fútbol. En algunas veces empató. En algunas veces ganó. Ahí estamos hablando mejor. Para que esté mejor. Pero en algunas veces perdió. Y con Minero, que era un equipo fuerte. Así con esta alineación. Tres goles se mandó. O sea, tres goles le hicieron. Pero con esta alineación. Fue a Quito. Le ganó la liga. Pero ahí nunca más volvió a repetirlo. Ahí 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2.